Estamos orgullosos después de inaugurar la Zona Franca, de ponerla en marcha, hoy recibimos a todos los entes de todo el país de la Zona Franca, de 14 provincias, deliberando acá en Villa Constitución. Así que para nosotros es un orgullo, primero, tener la Zona Franca en funcionamiento y estamos con numerosos proyectos para crear más empleo y segundo, recibir a todos los colegas de todo el país para que nos cuenten de la experiencia de otras provincias. ¿Se analizan cambios en la normativa vigente o al menos plantear un proyecto de ley propia? Así es, usted se imagina que el cambio en el sistema productivo es tan vertiginoso que necesitamos adecuar las leyes a las realidades económicas productivas para que dejen de ser meros depósitos a la Zona Franca y se transformen en un espacio productivo que genere empleo y valor y de eso es lo que van a discutir en la jornada de hoy en Villa Constitución. ¿Y se seguirá desde cerca todo este asunto? Sí, sí, nosotros lo seguimos desde cerca, el Secretario de Comercio Exterior está haciendo un enorme esfuerzo para dotar al ente de todas las herramientas tecnológicas que necesitan para los controles efectivos del Estado. Tenemos un gran compromiso, se lo dijimos al Intendente desde el primer día, recibimos la colaboración del Intendente, trabajamos juntos y también, por supuesto, con el concesionario que tiene proyectos interesantes productivos para generar empleo acá en Villa. Secretario de Comercio Exterior, Carlos Braga, estamos presentes en el día de hoy, una importante actividad, todas las provincias del país aquí en nuestra ciudad, en Villa Constitución. En rigor, esto se sucede porque el ente es una franca en forma conjunta con... Bueno, porque en el ente esta forma parte la Intendencia también, hicieron un gran trabajo a nivel nación, participaron y lograron que el Consejo Federal, la quinta reunión se haga en Santa Fe y que en verdad lo que queremos mostrar es el potencial que tiene esta zona franca, compartir nuestra experiencia, pero también dotarnos de las experiencias de otras provincias de cómo fueron avanzando. Así que, en rigor, muy contento de ser sede de este Consejo, donde creo que es un ámbito donde se discuten temas específicos, pero no se discute también, se plantea a futuro qué herramientas tiene que tener la zona franca y brindarle al Congreso que la nueva ley sea lo más estratégicamente posible para el futuro, ¿no? Porque no tenemos que pensar la zona franca de ahora, sino tenemos que pensar la zona franca de 10, 15 años, donde países que en el pasado eran muchos menos que Argentina, hoy lideran proyectos de zona franca, como Colombia y otros países, nosotros tenemos que ir hacia una modernización de la ley que le permita a la zona franca tener más herramientas para hacer despegues logísticos, pero también generadoras de fuentes de trabajo con más valor agregado, básicamente. Ahí se estará haciendo hincapié, ¿no? En que no solamente se desarrolla el perfil logístico, sino también el carácter productivo de la zona franca. Definitivamente, ¿no? Ese es un poco... No solamente el perfil productivo, sino también de servicios. Hoy el mundo va hacia servicios, va a ser conocimiento y otros servicios más que se pueden erradicar en la zona franca. Entonces, me parece que esa es la gran estrategia y la gran apuesta que tenemos con una nueva ley, que esté a la altura de los nuevos desafíos que ofrece el mundo globalizado, ¿no? Industrias 4.0, servicios tecnológicos, servicios del conocimiento, de diseño, que generan mucho puesto de trabajo y sobre todo que atrae muchas cabezas abiertas, mucha gente joven que puede erradicarse acá en zona franca y que le va a permitir tener una economía mucho más dinámica que no la basada antiguamente en la producción solamente, sino en otras nuevas actividades económicas que hoy están imposibilitadas y que necesitamos ayornarnos a los tiempos. Por último, ¿cómo se continuará trabajando? En la jornada de hoy se va a discutir a doble turno la problemática o un análisis técnico de qué se va a aportar a la nueva ley que se va a presentar, pero también discutir nuevas formas de trabajo, cómo los entes trabajan hacia adentro en ser más flexible, sobre todo ser más dinámico, menos burocrático a la hora de aprobar nuevos usuarios, desburocratizar, trabajar en forma conjunta con la aduana para hacer mucho más ágil todo el tema de instalación de nuevos usuarios, sin descuidar los controles básicos que se tiene que tener, pensando en el medio ambiente, en la seguridad, pero también permitir que sean unidades de negocio mucho más ejecutivas, porque lo que necesita el sector privado es que sea el Estado, que el Estado esté a tono con los tiempos que se viene. O sea, hoy cualquier usuario puede usar cualquier servicio desde un teléfono y cuando viene al Estado muchas veces eso se determina complicando, dificultando. Entonces, un gran desafío en nuestra Ministra, a partir de la vara alta que puso el Gobernador, es que hay que ser mucho más eficiente con el Estado hacia adentro, mucho más dinámico y mucho menos burocrático en esto de la modernización del Estado. Y esto es una bandera que tenemos que exigir todos ciudadanos y lo que estamos haciendo en políticas públicas es trabajar hacia adentro a partir de eso. Así que, no solamente es trabajar en la ley, sino como los entes son mucho más dinámicos, mucho más versátiles, mucho más flexibles a la hora de generar nuevos usuarios.